El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció a través de redes sociales que enviará una propuesta para suspender todos los aranceles de los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos más alimenticios, por un periodo de 10 años. Esto como medida económica tras la inflación que ha llevado a productos, sobre todo en alimentos a precios elevados. Cabe recordar que hace dos años el mismo Bukele implementó 11 medidas económicas. Una de ellas era la suspensión de aranceles de 20 productos básicos, como aceites y mantecas, arroz, azúcar, cebollas, chiles, fertilizantes, frijol negro y rojo, harina de maíz, trigo, leche, maíz amarillo, maíz blanco, naranjas, papas, plátanos, repollo, tomate, trigo, cereal y alimentos para animales. Posteriormente la medida fue ampliada hasta el año 2026. En esta ocasión la medida abarcará toda la canasta básica ampliada y 70 productos adicionales. Si nos centramos específicamente en alimentos, los aranceles de importación oscilan entre un 5 y 15 por ciento. En algunos ejemplos de productos que actualmente pagan aranceles y serían suspendidos en su importación son el pescado con un 10 por ciento, pepino 15 por ciento, lechuga 15 por ciento, brócoli 15 por ciento, aguacate 15 por ciento, guineos 15 por ciento, zanahoria 15 por ciento, limón 15 por ciento, mangos 15 por ciento, whisky 15 por ciento y miel 15 por ciento. Actualmente el Ministerio de Agricultura ya implementa estrategias como en los agromercados para ofrecer precios más bajos a la población en comparación a algunos centros de abasto. Un reporte de Néstor Hernández. Y bueno, sobre este tema hoy vamos a estar hablando con Max Santa Cruz, con quien cada miércoles abordamos temas de coyuntura, así que le damos la bienvenida a Max. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Sandy. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Fernando. Nuevamente audiencia, un verdadero gusto poder estar con ustedes otro miércoles, como bien se dice, atendiendo estos temas de coyuntura que pareciera ser que porque pasan en El Salvador no tienen a rato repercusión en Guatemala, pero todo lo contrario, compartimos una frontera muy cerca y sin duda lo que pasa en El Salvador ataña a Guatemala y lo que pasa en Guatemala sin duda también ataña a El Salvador. Totalmente de acuerdo con tu persona, Max, y es que con este anuncio de la intención del presidente Bukele de eliminar aranceles de los productos que Guatemala le provee a El Salvador en función de que puedan tener alimentos, verduras, frutas, ¿qué es lo que puede tu visual desde la perspectiva política generarle, no solo en beneficios al pueblo salvadoreño, sino también va a tener beneficios para el pueblo guatemalteco, para el productor o puede ser realmente una problemática? Bueno, yo diría que esta es una de las clásicas medidas dentro de la línea de acción del mandato del presidente Bukele, un poco parecido, pero en otro tema como el seguridad lo vimos en el 2019 con el tema de combate a las maras, cómo se fue poco a poco llegando a apropiar, hay que decirlo de la institucionalidad en el caso de El Salvador hasta llegar a tener una mayoría en el Congreso, cortes, etc. Pero ¿por qué menciono esto? Porque la posibilidad de emprender una decisión de este sentido es en la medida en que tiene el espacio de la poca oposición política, por lo menos en los organismos de Estado, de tirar y decir, miren, ¿saben qué? Vamos a hacer una pausa de 10 años sobre los coros de aranceles, aún está lista de 70 productos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Hay que recordar que El Salvador no es un país eminentemente productor, más del 80% lo importa y un 65% más o menos en productos lácteos o derivados también lo importa, quiere decir que hay un escaso aparato de producción nacional, eso lo obliga en el caso de El Salvador a tener que importar mucho de estos productos que habíamos visto en una lista interesante, en donde Guatemala ha tenido un espacio de oportunidad también importante. Hay que decir que la balanza comercial entre los dos países es favorable para Guatemala, cerca de 1.200 millones de dólares versus 830 y tantos que El Salvador provee a Guatemala. Yo creo que es un espacio de oportunidad para Guatemala, si Guatemala sabe aprovecharlo. Pero también hay que agregar lo siguiente, también tenemos el gran problema de que hoy en día en Guatemala nuestros propios productores de verduras, hortalizas, hortalizas, carne, etcétera, están pasando un momento difícil por el hecho de que el guatemalteco de día a día sufre el incremento del precio de la canasta básica, en virtud de que muchos de los productores no han podido sacar sus cosechas, tuvimos un verano muy extendido, supuestamente tenemos ahorita una canícula que nos va a abarcar hasta el 15 de agosto, tenemos un invierno bastante fuerte por lo que se prevé y eso también puede afectar de alguna forma nuestra capacidad de producción nacional, pudiendo alterar no sólo nuestras necesidades de consumo interno, pero también la posibilidad de ser ese abastecedor de estos productos hacia El Salvador. También la infraestructura ha hecho que los productores tengan que buscar vías distintas para poder llegar a suplir los mercados, que no es fácil, pareciera ser, hoy vimos algunas imágenes de lo que sucedía en kilómetro 44 y lo que era una brecha de 5 metros o de 10 metros por 15 de hondo, hoy en día es un barranco como de 300 metros y no se ve que se vaya a solucionar, al menos en los próximos tres, cuatro, ojalá menos meses en lo que lleva, eso nos dice al final de la cosecha y eso qué es lo que pasa, que se tienen que trasladar hacia otros lados o más caros los costos de traslado por el uso de diésel, gasolina, etc., es más largo el periodo de traslado de estos bienes. Yo les digo que no sé si esta medida en el largo plazo va a tener un buen resultado para el presidente Bukele, en el corto plazo, sin que nadie le debata nada, vuelvo a repetir, dentro de los esquemas oficiales, pues podría sonar como una medida en que el pueblo aplaude, recibe bien, dice gracias, esto nos va a ayudar muchísimo a poder solventar un poco el precio de la canasta básica, que está alrededor de 250 dólares aproximadamente, 130 para la canasta básica en el área rural, nosotros estamos alrededor de 2100, 2200 o 1300 más o menos para poder buscar la relación entre los dos países, no hay mucha la distancia, pero Guatemala sí tiene esa producción. Yo diría que lo que el salvador hoy puede creer, el salvadoreño de a pie, creer que se está solucionando un problema, yo siento que en el mediano y largo plazo se va a volver una complicación, aquí no veo yo que exista una intención de, a pesar de los fertilizantes, etcétera, pero realmente de incrementar la capacidad de producción nacional de estos alimentos, para poder realmente tener la posibilidad de abaratar los costos y no tener que gastar permanentemente, que bueno para nosotros, pero en el pago en dólares de los alimentos que estamos consumiendo día a día, y ahí podríamos agregar también el pollo, podríamos agregar incluso hasta parte de la energía eléctrica del salvador. Entonces yo diría que el presidente Bukele va a tener que evaluar esto en el mediano plazo y ver qué tan efectivo ha sido esta decisión. Hay sectores que ya se empiezan a sentir que esto pueda pesar, hablábamos un poco antes de entrar al aire que qué motivación podría tener, por ejemplo, para un importador saber que bajan los aranceles, dónde están los márgenes de ganancia, bajo amenaza de que también, incluso de los que han abusado, y eso estoy de acuerdo, pero bajo amenaza de que puedan parar casi que una condición igual de criminal como lo sucedió con los mareros. ¿Qué es lo que pasa? Eso desincentiva totalmente la importación, y si no hay producción local, entonces ¿qué vamos a hacer? Me preguntaría cómo salvadoreña. Exactamente, y aparte vemos entonces el punto de que, bueno, qué tanto puede afectarnos a nosotros, desde el punto de vista de los productores y también de los consumidores, porque imagínense que llame la atención de decir, bueno, vamos a trasladar nuestros productos al salvador por esta situación, pero el mercado local, entonces, ¿cómo se queda? ¿Desabastecido? ¿Qué repercusión podría quedar específicamente para el guatemalteco esta medida que se anuncia? Yo creo que no vamos a exportar más de lo que sepamos que no podemos, primero exportar o en el sentido de dejar un mercado que es el más inmediato, que es el nacional, desabastecido. Eso sería pegarse un tiro en el pie, a pesar de que el incentivo de recibir un pago en dólares siempre es alentador. Hay que decir, por ejemplo, y solo regreso rápido con lo de El Salvador, en la medida en que si yo produzco más barato, está muy bien, qué bueno, el pueblo se beneficia, pero yo como productor, donde no encuentro un margen de beneficio sobre mi producto y la venta posterior sin abusar de eso, ¿dónde está el incentivo para hacerlo? O sea, no lo encuentro. Yo en el caso de Guatemala creo que sí podríamos trabajar eso, a veces con tristeza vemos que se queda muchísimo, muchísimo alimento, comida, productos que se echan a perder por diferentes razones, y tal vez aquí existe el espacio de oportunidad para ello. Incluso se me ocurre la posibilidad de considerar una zona franca, cerca de la frontera entre los dos países o entre los dos países, para que el intercambio fuera mucho más eficiente, e incluso animar a diferentes cooperativas que hoy en día se encuentran ya trabajando de manera muy exitosa desde hace muchos años, incluso abasteciendo a veces a cadenas de supermercados estadounidenses de manera muy importante. Recuerdo yo como anécdota que en la visita del presidente Bush a Guatemala, allá por el año 2006, tal vez, 2005, tuvo la oportunidad de visitar Santa Cruz Balancá, cerca de Tecpán, y ahí era visitar una cooperativa que se dedicaba al cultivo y a la producción de micro vegetales, mini vegetales, porque abastecían esta cadena estadounidense. Y esta gente estaba realmente muy contenta con lo que estaban haciendo, habían logrado saltar todos los problemas de los permisos sanitarios, que Estados Unidos es muy rígido con ello, y habían logrado tener realmente una dinámica de abastecimiento, un mercado externo que le repercutía en un mejor ingreso y mejor calidad de vida, a final de cuentas, de los habitantes del área que eran miembros de la cooperativa. Pienso que un modelo como este podría ser interesante, e incluso hasta una oportunidad de negocio para que a partir de las remesas familiares, en un esquema bien diseñado por el Ministerio de Agricultura, por el Ministerio de Economía, tal vez facilitando microcréditos a estas cooperativas, a estos pequeños productores, podríamos alentar entonces a tener una mayor producción que abasteciera tanto el mercado nacional, pero que también tuviera la vista no sólo de abarcar el mercado de Salvador, que hoy en día no va a lograr cambiar su matriz de producción en los próximos 2, 3, 4, 5 años o 10 años, e incluso por qué no pensar, hay algunos estados del sureste mexicano que también podrían estar interesados en que Guatemala podría proveer de estos insumos de alimentación tan necesarios para todos. Claro, y al final parte de esa estructura de comercio que ha mantenido una hermandad siempre entre Guatemala y el Salvador Max, de verdad muchas gracias por el espacio que tenés para nosotros acá los miércoles, y es un gusto haber compartido tus conocimientos no sólo con nosotros, sino con nuestros amigos televidentes. Así es, un gusto para mí compartir con ustedes dos también, ese expertise que tienen en los diversos temas que sabemos que es importante también para poderlo analizar, Fernando, siempre es un gusto compartir contigo, Max, buenas noches, los despido a los dos, nosotros vamos a continuar.